Yo quiero solamente utilizar estos breves momentos para agradecer infinitamente a Pedro Ochoa, a Pedro Chapalacio y al Centro Cultural Turbana por esta oportunidad de abrir espacio a un trabajo tan importante como es el de Franco Méndez Calviño. Estoy muy contento por estar compartiendo estos micrófonos también en este lugar que para mí es parte de mi propia geografía cultural y parte de un primer enamoramiento que tuve desde que llegué a la ciudad de Tijuana en el 89. Estoy muy contento de que lo que hemos podido trabajar a partir de nuestras propias inventivas e iniciativas tenga el cobijo que a merced del padrinazgo de Pedro Ochoa tiene lugar. Muchas gracias Pedro por tanto que más verdaderamente la ventana. Enseguida quiero agradecer por supuesto y en un nivel destacado al trabajo de Franco. Franco es una persona que yo tuve la fortuna de encontrar en los caminos de esta bella ciudad y en donde hicimos una serie de complicidades y de trabajos que se han podido hacer sumando sus importantísimas labores de la plástica y mi trabajo literario. Hemos tenido ya algunos proyectos realizados. Tenemos otros también en Puerta que estamos buscando de qué manera salen. Tenemos por ahí un álbum que tiene que ver con Matiz, una cosa para niños que es otra cosa completamente diferente pero que ojalá pronto la podamos tener a mano porque además vienen nomás más cosas. Y lo que pasa es que desde que conocí a Franco, desde que nos conocimos hubo una empatía y una gana de poder decir cosas a partir de nuestros propios lenguajes. Y él pudo sumar sin ningún problema aquella cosa que yo traía en la cabeza efectivamente como lo decía Adriana haciendo una estancia en la República de Corea y quizá por eso ver a la distancia nuestro país, nuestro violentado país y contrastar cómo en una sociedad como la coreana, la subcoreana se vive y se respeta a la naturaleza, a los niños, a los ancianos y cómo a través de las noticias que me llegaban por internet podía encontrar que eso no estaba pasando en esos momentos particulares en este país. Hizo un choque intelectual y me permitió escribir música de balas. Música de balas que es sin duda una de mis obras dramáticas, sin duda la más dolorosa efectivamente por la distancia y por el contraste que mencionaba. La pieza se fue como literatura, se fue a un concurso y ganó en Ventura un premio muy importante que otorgó la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Gobierno de la Ciudad de México y que pudo hacer factible la publicación de ese material. La obra como tal, el texto dramático ha tenido una vida propia muy grata, se ha visto en muchos montajes en México y se conoce también en Estados Unidos y también en Inglaterra a mediación de mi querida Mara Maciel. Muchas gracias Mara por todo lo que has hecho también por esta obra. Y en este devenir de amistades y de afectos, al mi regreso de Corea no tenía que regalarle a Franco más que mis originales con la seguridad de que él los iba a atesorar y efectivamente los revisó, los revisitó, los rediseñó y los decodificó para hacer una obra que se desprende de la literatura y se convierte en otra cosa mucho más grande, mucho más completa que es lo que vamos a ver el día de hoy. Por todas estas razones, se deduce por supuesto que estoy muy contento, es muy grato estar en este espacio y es muy grato la presencia de todos ustedes. Termino nada más agradeciéndole a Adriana, Adriana también por el aprecio, el cariño hacia la obra de Franco y a la propia. Muchísimas gracias a Adriana por tu trabajo. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias al doctor Sancedo por sus palabras y ahora cedo el uso de la voz a nuestro director general, Pedro Ochoa Palacio, con su mensaje y la declaratoria inaugurada.